¡No, no, ya está mejor! ¡Seguro! Sabrás, si me das más, eso que me hace bien, pero está mal Tienes el poder que me hace suplicar y derramar No lo ves otra vez que perdimos la razón Por no pensar cuánto tiempo más tienes de gastar Y al fin reaccionar Ya no tiene sentido, ya no tiene lugar la verdad No sabré por nuestra parte feita ¡No, no, ya está mejor! ¡No, ya está mejor! Ni a ver, ni a ver, pero, pero hay lo bien Puede ser, no lo sé, pero si buscas algo nuevo aquí Si estás, no encuentres nada bueno para mí, para mí Voy detrás y distraza, que me haces escapar de tu realidad No me digas que hay que ser, para cambiar una vez más Ya no tiene sentido, ya no tiene lugar, la verdad No sabré cómo estaba en este lugar 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 Desperte, sediento de fe Confundido, tal vez sea el destino No sabré cómo estaba en este lugar En ese lugar Camino en las sombras Detrás de tu aroma Estamos adentro Del gran misterio Lucharé Aún estoy de pie Salvaré Lo que tanto soñé Desataré La tempestad de mi ser Camino en las sombras Detrás de tu aroma Estamos adentro Del gran misterio Del gran misterio Del gran misterio Del gran misterio Camino en las sombras Camino en las sombras Detrás de tu aroma Estamos adentro del gran misterio ¡Gracias!